Mira, quiero hacer una parte en este espacio para hablar del general Leonte Alburquerque. Pónmelo en la pantalla, Control Master. Un hombre honorable, un hombre serio, un hombre capaz, un hombre con una familia maravillosa, un hombre que tuve la oportunidad de conocerlo y en el poco tiempo que lo traté, pude darme cuenta de su bondad, de su grandeza, de su amor por este país. Que a pesar de haber ocupado posiciones sumamente interesantes en el Estado, a pesar de todo eso, este señor, la única fortuna que le dejó a este país fue a su familia, fue a sus hijos y a sus hijas. Yo quiero darle un abrazo solidario al hijo mayor, que por cierto lleva su nombre al capitán Leonte Alburquerque, y decirle que de este lado él tiene un amigo y que Dios me dio la oportunidad de haber conocido a su padre y de tratarlo. Caramba, un hombre que defendía con amor propio su causa y que creía ciegamente en el doctor Leónel Fernández. Lo defendía con agalla, con uñas, con dientes, con una valentía como muy pocos militares lo hacían en los medios de comunicación. De la manera, de la forma que este hombre defendía a Leónel Fernández, dejaba entredicho, entrever, tiraba a la luz pública cuál había sido su comportamiento y que no tenía, óigase bien, una pajita de que se le pueda acusar mientras se desempeñó como servidor público. General Leonte Alburquerque, tú eres, aún después de muerto, tú eres grande y seguirás siendo grande. no hablo ni destaco tu grandeza porque te haya muerto. Porque el que muere delincuente es un muerto delincuente y siempre esa ha sido nuestra posición. Pero tú eres un muerto valioso, tú eres un muerto que aunque te ha muerto verdaderamente tú vivirás y vivirás en el seno de la institución que te dio formar la Policía Nacional de la que salite airoso, airoso, de la que salite limpio y sin mancha. Por eso eres grande. Te insertaste a la política y desde la fuerza del pueblo venía haciendo una oposición con coherencia, con firmeza, con pudor, sin ofender a nadie y diciendo la verdad sobre todo. Y ese comportamiento te hace grande. ese comportamiento te hace valioso. Ojalá que todos tus hijos, que tus hijas sigan tu ejemplo y están llamados a seguirlo porque eso fue lo que tú le inculcate principios, valores, capacidad, honestidad. Eso fue lo que le inculcate. Y qué qué maravilloso fue conocerte. Qué maravilloso fue compartir contigo. Poco tiempo pero compartí contigo lo suficiente como para conocerte. Lo suficiente como para saber quién tú eras. Y de verdad que me siento satisfecho y orgulloso de haber compartido esos raticos contigo. Porque tú eres un hombre que le daba a la otra persona lo que le faltaba. Sin titubeo, sin prepotencia, sin arrogancia, sin hacer alarde, tú eres grande aún después de muerto. Y este país en algún momento en algún momento este país tiene que reconocer los hombres de la dimensión del general Leonte Alburquerque. Este país tiene que reconocerlo. Ustedes como hombre de trabajo, como hombre de país, de patria, la República Dominicana tiene que reservar un espacio especial para ese tipo de hombre. Señores, este hombre cuando las posiciones eran interesantes, cuando las posiciones eran importantes, este hombre tuvo en varias instituciones y este hombre salió cristalino, salió limpio, salió incólume, salió diáfano. Este hombre no tiene absolutamente nada de que se le pueda señalar en el comportamiento de una de esas instituciones. Este hombre murió como vivió con un vehículo sencillo, vivió de manera sencilla, sin fortuna. Ese hombre, esta sociedad tendrás que recordarlo siempre, siempre tendrás que recordarlo. Leonte, el general Leonte Alburquerque, hoy le dieron cristiana sepultura en el cementerio Puerta del Cielo, pero mientras su ataúr bajaba, su moral subía y se expandía no solamente en todo el cementerio, sino que esa moral se expandió en todo suelo dominicano, desde la frontera de Dajabón hasta la frontera de Pedernales, desde la frontera de Jimaní hasta la frontera de Lias Piña. Así se expandió la moral del general Leonte Alburquerque quien en vida fue una montaña de moralidad y después de muerto lo seguirá haciendo. Vamos a la pausa y retornamos. Gracias.